Hola, soy Alejandra Kowland y estás en mi casa, ¿qué es tu casa? En esta ocasión vamos a tomar café, no, no es cierto. Estas son unas tazas, bueno, muy sencillas, son de cerámica cualquiera, pero yo creo que puedes inventarte un arreglo como este con cualquier taza que tengas en casa y bueno, entre más fina o entre más delicada puedes hacer algo muy, muy lindo. ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, necesitas un poco de oasis o espuma floral especial para flores frescas, ya está humedecida, aquí ya la acomodamos, la hicimos muy sencillamente y está hecho esta combinación, que es una combinación muy, muy linda, fíjate qué padre, está hecho con mini rosa y un color bueno, por ahí me dijeron que si era de Halloween, sí, parece así calabaza increíble, es un naranja muy lindo, viene mucho de moda en la siguiente temporada, están preciosas, ya están muy abiertas y luego un poquito de minfer, el minfer es este como pinito muy suave, es un follaje perene muy lindo y luego estamos usando hipericum, hipericum en tonos, pues este como verdecito, como blanco y esta hojita así como muy, esta florecita muy silvestre que nos encantó y dijimos, ay, vamos a ponerle este toque. Entonces, bueno, lo importante es que veas las flores con las que está hecho y luego pues ya sabes que empieces tu composición. Yo siempre te invito a que empieces a trabajar los verdes, los verdes son muy, muy importantes, son los que van a generar la estructura del arreglo, entonces aquí, bueno, obviamente ya las teníamos cortadas porque en esta nueva temporada estamos trabajando más rápido para hacer más cosas y darles más contenido y bueno, está padrísimo, los que no nos conocen, por favor, inscríbanse, les va a encantar nuestro canal, es un canal muy lindo, lleno de manualidades, no dejen de vernos. Y ahora ya vamos a trabajar con las flores, igual vamos a ir formando el semicírculo. Bueno, verás que aquí lo que importa es que formes esta como esferita, como bolita, que es lo que la hace muy linda y luego le vayas poniendo los detalles que, bueno, la distinguen. Yo te invito a que esto lo hagas, bueno, el color que quieras, es que estos, por ejemplo, con unos centros de mesa en color beige, con unos caminos chocolate y otros detalles, bueno, se puede ver sensacional, en colores en blancos, bueno, lindísimo. Entonces nada más es, recuerda que yo lo que hago es compartirte ideas o conceptos para que tú hagas tu evento y te quede increíble esa primera comunión, esa boda. Lo que importa es que tengas un detalle con tu familia o que estés iniciando un negocio y que esto te ayude para darte ideas. Es un arreglo muy lindo, muy fácil de hacer, con muy, muy poquito material. Y recuerda, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa.